Hemos visto cómo se ha prestado el territorio de Colombia por parte del gobierno del señor Duque. Nunca antes un presidente de Colombia había caído tan bajo y había hecho contra Venezuela lo que ha hecho el señor Iván Duque. Nunca antes, nunca, jamás. Parece un tirapiedra, él tiene su cara de angelito, pero yo le agarraría los cacheticos y le diría chuki, 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 eres el diablo Iván Duque, eres el diablo en persona y te secarás por meterte con Venezuela. Grandísimo hijo de la tuya, grandísimo hijo de Santander y todas las tuyas. Chuki, 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 diablo. Fuera de aquí, diablo. Va de retro, satanás. Fuera. Guillo. Lo vamos a ver caer, lo vamos a ver como se seca. Ustedes verán, todo el que se mete con nosotros se seca. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Chuki, 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 porqui, porqui. Así es. Todo tiene su límite. Yo he tenido una gran paciencia. La paciencia que tengo es porque amo al pueblo de Colombia. Cinco millones ochocientos mil colombianos viven entre nosotros. Cinco millones ochocientos mil. Levanten la mano a los colombianos presentes, por favor. Con orgullo, no tengan pena ni miedo. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la de Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Colombia siempre! Y he tenido paciencia. Y le he pedido a Dios, Dios Santo, dame paciencia, dame sabiduría. Por amor, por amor al pueblo de Colombia que vive entre nosotros. Por amor al pueblo colombiano que vive en Colombia. Y que sufre los embates de la guerra. De los asesinatos. De la miseria, de la pobreza, del hambre. Un pueblo huérfano, sin gobierno, sin quien lo proteja. O miento. Es que en Colombia el pueblo se siente protegido por su gobierno. Es que en Colombia hay planes sociales para darle educación, salud, vivienda, trabajo a la gente. Es que en Colombia la gente tiene seguridad social y protección. Colombia es un pueblo huérfano. 70% de pobreza, 40% de miseria. En Cúcuta, 70% de pobreza y más de 40% de miseria en Cúcuta, aquí al lado. Y no hay ayuda humanitaria para el pueblo de Cúcuta, nada. Lo dejan a la buena de Dios. Y por amor a Colombia he pedido, por el Padre Libertador he pedido, por nuestro Comandante Chávez he pedido paciencia. Pero la paciencia se agotó. No puedo seguir soportando. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia. Y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! ¡Fuera la oligarquía de aquí! ¡Ya basta ya! ¡Fuera la oligarquía!